Todos abren el atlas, mas yo cierro las manos. Las manos que carecen, las manos que son pares. Las manos sin más piel que la piel de los mares. La piel de nuestros muertos pacientes de gusanos. Todos abren el atlas, yo cierro los veranos de mis ojos bebidos. Para cuando separes, Señor, estos mis ojos del sol de tus altares. De tus altares hechos de pan, mudos y vanos. Todos abren el atlas, mas yo cierro los ojos. Y en los atardeceres, junto a la mar de hinojos, rezo bajo una nube que entre la arena entierro. Todos abren el atlas y señalan un río, o un monte mal andado, o un camino vacío. El mismo río y monte, camino que ahora cierro.